Quiero dedicarle la siguiente reseña a un amigo muy especial. Nico, esta reseña es para ti, sé que eres un gran fan de Mega Man 2 y espero estar a la altura de tu gran conocimiento de este juego. Un abrazo. Rockman 2, Dr. Wily no Nassau, o Mega Man 2, el enigma del Dr. Wily. Fue lanzado en 1989 para el NES. Si bien su predecesor tuvo baja popularidad, este juego es el que causó que Mega Man se volviera popular, vendiendo 1,5 millones de cartuchos en sus primeros meses de lanzamiento. Es el juego más vendido de toda la serie clásica y el número 33 en la lista de los más vendidos de Capcom. How cool is that? Mega Man 2 es el juego que convierte a Mega Man en un fenómeno, creando hasta el día de hoy toda una cultura a su alrededor. Actualmente, si quieres hacerte con una copia, puedes obtenerlo en Mercado Libre por 35.000 pesos. ¡Una ganga! Novedades. Al igual que su predecesor, nos vuelve a sorprender con varias innovaciones y mejoras, además de instituir algunos elementos que se convirtieron en estándar para los próximos juegos de la franquicia. Es el primero en mostrarnos una escena de introducción. El marcador de puntaje ha desaparecido y con él los caramelos de colores que te dejaban algunos enemigos. Debuta el sistema de password para poder salvar tu progreso. En este juego aparece por primera vez el E-Tank, un artículo que te permite recargar completamente tu barra de energía en cualquier momento del juego. Puedes llevar hasta 4 a la vez, pero mucho cuidado, porque cuando pierdes todas tus vidas, pierdes también todos los tanques que tengas. Hacen su debut en este juego también los ítems, que son 3 artefactos que te permiten llegar a lugares altos o desplazarte por los aires. Por último, por primera vez este juego, nos muestra cómo luce la fortaleza del Dr. Wily. Completamente aterradora. Estoy seguro que a más de algunos se le encogieron las pelotas cuando vio por primera vez esto. La aventura. Todo comienza con un día ordinario en la vida de Mega Man, cuando está parado en la cima de su edificio favorito. Cuando el Dr. Light recibe un desafío por escrito del Dr. Wily desafiando a Mega Man a que enfrente a sus nuevas creaciones. Como de costumbre, debemos enfrentar primero a nuestros hermanos robots, que esta vez son 8. En esta oportunidad, medios hermanos, ya que son hijos de uno de nuestros papis. Flashman, Quickman, Metalman, Bubbleman, Hitman, Woodman, Airman y Crashman, te lo pondrán bien difícil para alcanzar la fortaleza del Dr. Wily. Y no solo eso, sino que además, este repertorio nos regala dos de los niveles más difíciles jamás vistos en juego alguno, Hitman y Quickman, que son responsables de una hecatombe de controles rotos a partir de 1989. En esta oportunidad, Wily nos enfrenta a enemigos jodidamente difíciles, poniéndonos a arrancar de un dragón, enfrentándonos a un robot gigante, una batería de torretas y a los 8 robots maestros antes de salir a darnos cara. Por lo menos esta vez, los Robot Masters te dejan una bola de energía para recargarte cada vez que derrotas a uno. La batalla contra él ahora sí que es seriamente y enloquecedoramente difícil, y por si fuera poco el arma más inútil del juego, es la única que le hace daño a su forma final. Mega Man 2 es célebre también por su dificultad. De hecho, al lanzarlo en América, los chicos buenos de Capcom decidieron incluir un modo normal y un modo difícil, para no estresar innecesariamente al jugador. Estilo de juego Mega Man es simple, saltar y disparar. Al igual que en el primer juego, cada vez que derrotas a un Robot Master, obtienes su poder, que es a su vez el arma clave para derrotar a otro Robot Master. Y esto nos lleva a hablar de las... ¡Armas! El arsenal de Mega Man es mucho más potente en esta ocasión, y prácticamente todas las armas te serán útiles en distintas situaciones. Está el Leaf Shield, un escudo de hojas que puedes lanzar a tus enemigos. El Metal Blade, el arma más poderosa de toda la serie Mega Man. Largo alcance, puedes disparar en todas las direcciones, y prácticamente es imposible que se te acabe. El Air Shooter, disparas sorbellinos hacia arriba, con el Bubble Lead disparas una burbuja que se arrastra, el Quick Boomerang, que dispara boomerangs. ¡Duh! El Crash Bomber, una versión muy mejorada del arma de Bump Man, con la que disparas una mina explosiva, que daña a los enemigos al impactarlos. También puedes engancharla en la pared y esperar que explote. Por último, te sirve además para eliminar algunos obstáculos específicos que te abrirán nuevas rutas. El Time Stopper, congela el tiempo por un periodo prolongado de tiempo, casi inútil en la mayoría de los niveles, pues no puedes disparar mientras la usas. Es casi completamente inútil, salvo para evitarte esto, y esto, y finalmente el Atomic Fire. Hitman te da esta monstruosidad. Puedes ejecutar disparos cargados que arrasan todo a su paso. ¡Woooh! Lo malo es que se acaba rápido. Mejoras El equipo de Capcom se superó en el diseño de niveles, y por primera vez nos ofrece etapas temáticas que hacen honor a cada Robot Master. Además cuentan con sprites mucho más coloridos. Hitman tiene un nivel de calor, Woodman tiene un nivel que asemeja el interior de un árbol gigante, Airman tiene un nivel que parece una gran plataforma suspendida en el cielo. El diseño de los Robot Masters además está genial, solo mírenlos. Las armas también hacen mucho más sentido, y creo que no hay ninguna que sea completamente inútil. La banda sonora es otro departamento en que Mega Man 2 mejoró sustantivamente, aportando varios temas que hasta hoy son los más representativos de la franquicia. A diferencia del primer juego, Mega Man 2 tiene un alto valor de rejugabilidad, debido a que hay niveles con rutas alternativas o con vidas y cargadores que deberás dejar pasar si no cuentas con el ítem adecuado. Mega Man 2 es para muchos el pináculo de la saga clásica. Para mí hay un juego que lo supera, y hablaré de él en mi próxima reseña. Sin embargo, este juego tiene el mérito de que, aunque es difícil, tiene más foco en que lo disfrutes que en hacerte la vida imposible, dándote opciones para evitar los desafíos más duros si eres inteligente. Ha sido toda una experiencia jugarlo, y me provoca cierta adicción ya que tiene muchos aspectos que lo convierten en un juego único. Aún hoy, a casi 28 años de su lanzamiento, se juega muy bien y no presenta grandes fallas de programación o de gameplay. Si no has jugado mucho a Mega Man, este es un juego más balanceado que el primero, y que te permitirá disfrutar y adentrarte en esta saga. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te gustó, por favor apóyame, dándole pulgar arriba y compartiéndolo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Únete a mi página de Facebook para que sigamos en contacto. Muchas gracias por ver. Hasta un próximo video. Hasta un próximo video. Hasta un próximo video.